La Agenda Política Mujeres en la Diversidad presentará una Agenda Estratégica de las Mujeres Guatemaltecas 2024-2028 a cuatro partidos políticos, con el que mostraron ocho ejes de trabajo y 65 compromisos, con el objetivo de que se oriente políticas públicas a nivel nacional, con las agrupaciones políticas, municipalidades, instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Los ejes que incluye dicho compromiso son enfocados a los mecanismos institucionales, educación, derechos, laborales, prevención de la violencia, racismo y discriminación, entre otros. Y cada cuatro años en los procesos electorales actualizamos la Agenda Estratégica de las Mujeres Guatemaltecas, en este caso de 2024-2028, que son, en esta agenda tiene ocho compromisos y que tiene que ver con el compromiso de los partidos que están en la contienda electoral que en el momento de hacer gobierno en el Congreso se comprometan y se le dé seguimiento a esta agenda en su implementación. A decir de las candidatas, tanto por Movimiento Semilla como la coalición WENAC o RNG, dijeron que fortalecerán los 65 compromisos, tanto desde el gobierno central como el organismo legislativo. Nos pareció muy interesante porque dentro del Movimiento Semilla tenemos dentro del plan de gobierno aspectos que son considerados dentro de estos 65 compromisos, como es en la educación, la capacitación dirigida a mujeres, becas para las jóvenes, para las niñas que puedan llegar a la educación básica que es muy limitada en este país y esto les permita, por qué no, más adelante llegar a la educación superior, pública o privada. Pero como mujeres en la colectividad, que hemos traído una lucha histórica por avanzar en el ejercicio de derechos de las mujeres. En ese sentido es que ya como candidata asumo un compromiso, pero también desde el movimiento político WENAC y desde la coalición, ese compromiso, ratificarlo con las compañeras, con las mujeres, porque estamos en un país con grandes desigualdades y oportunidades y en ese sentido es que asumimos ese compromiso. Hasta el momento, ocho partidos políticos han realizado la firma de compromiso del acuerdo ético-político, entre ellos Cambio, Mi Familia, Creo, MLP, Movimiento Semilla, Coalición URNG-WENAC, Humanista y el Partido Azul.